Nos vamos preparando, chavales. Parece tranquilo, perro que hay... ¡Cascos, hostia! ¡Cascos! ¡Cascos! ¡Vamos, chavales, vamos! ¡Venga, chavales! Mi duaclo, ¿bóngan fungí? Fue un poco más fuerte. ¡Cascos, abrí la puerta! Mi dame un poco más fuerte. ¡Vamos, vamos preparando! Si se terminan, me meto en el nivel de 5G. ¡Vamos, abrí la puerta! ¡Vamos, abrí la puerta! ¡Cascos, abrí la puerta! ¡Vamos, abrí la puerta! ¡Vamos, abrí la puerta! ¡Vamos, abrí la puerta! ¡Negativo! ¡Venid a Colombia! ¡Quieta! ¡Quieta, coño! ¿Qué haces? ¿Tú con quién coño vas? Justo, una buena fiesta, ¿oyes? ¿Qué era nuestro regalo de cumpleaños? Era para tirar. ¿Una cervecita, chavales? ¿Dónde está el diñero? Dani, sé que me estás escuchando. Vámonos a casa. Venga, ¿qué me dices? ¿Que me haces? ¿Qué me haces? ¿No? No, no, no. No, no, no lo haces. ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Cuén es una vez? ¿Qué me haces? Gracias.